Y el día que nació mi hija, él estuvo en el parto, se fue en la mañana, regresó el sábado en la tarde, llega a la clínica y la llamaron para decirle que su mamá tenía un tajo en la frente, porque el hermano no había ido como a las 7 de la tarde a recogerla cuando él había salido a las 3. Estuvo sola, la señora se cae. Y él se sentía culpable porque él tuvo que ir a ver a su hija, ni siquiera por ese día pudo ir temprano, y sabiendo que la mamá iba a quedar sola. Y yo le he pillado varias veces así a su hermano, que decía, no, si voy a las 4. Yo regresaba a la casa porque él salía a trabajar, lo embarcaba y me regresaba a la casa con la idea de salir a distraerme un rato. Llegaba a las 7, 8 de la noche y me decía, no, vengo a acostar a mi mamá, la acostaba y se iba. Eso era lo único que hacía. Y yo le decía a él, pero mira que horas bien, y por eso eran nuestras peleas. Me decía, pero qué quieres que le haga si yo no le puedo exigir más y ya le he dicho. Entonces, no es la idea, se supone que él, si se está comprometiendo a venir a tal hora, tiene que llegar a tal hora. Pero como él salía, yo le dije en un momento a él, si antes de que yo estuviera, él la dejaba hasta tan tarde sola, qué cosas no le hubieran podido pasar a tu mamá. Y al final, ¿quién va a cubrir eso? Vas a ser tú. ¿A quién le van a echar la culpa? Va a ser a él. Porque él no estuvo al lado de la mamá, es que él también tiene un trabajo. También tiene que cumplir sus horas. Estuvo a punto de dejar la pega porque tenía que cuidar a la mamá, porque no encontrábamos a quien la cuidara. Yo tenía que viajar en enero a Perú, no pude viajar, yo tengo un hijo allá. No pude viajar, porque no tenía a quien la cuide. Y usted, Cristian, si tuviera alguna ayuda extra, a lo mejor podría coordinar mejor sus horarios de trabajo, ¿habría algo en lo que podría dejar de hacer, tener algún tiempo libre? La verdad es que, en el tiempo de esta parte, he estado viendo cómo hacerlo con la luga, porque la verdad es que... Suponiendo que le llegara una ayuda extra, que su hermano pagara una pensión, ¿usted podría a lo mejor no trabajar todos los fines de semana, alguno dejarlo para su familia? O podría cambiarme de trabajo. Podría buscar otro trabajo donde tenga un horario normal, donde pueda disfrutar a mi familia. ¿Y qué trabaja usted? Yo trabajo en un restaurante, entro a las 5 de la tarde, salgo a eso de la 1. ¿Qué hacen al restaurante? Soy barman, y la verdad es que hasta que no se cumple la 1 no me puedo retirar. Más allá que el local esté cerrado. ¿Y eso es de lunes a lunes? De lunes a lunes. ¿Pero por qué usted decía hacer horas extras o por qué...? El horario del local, de luna a luna. Y los días de descanso, como ella bien dice, si es verdad, nosotros no nos podemos ver, no nos podemos coordinar. No nos podemos coordinar porque la persona que le pagamos, la verdad es que es tan poco lo que le pagamos. Y lo hace de tan buena voluntad que pagarle, que la única forma que tenemos para compensar y que esté con nosotros, no se nos vaya la persona que igual es un tanto de confianza para nosotros, es nosotros decirle ya, mi día de descanso no lo trabaja. El día de descanso de ella tampoco lo trabaja. Ya son dos días que no... Que no trabaja. Que no trabaja, entonces ya son cuatro, o sea... Y ustedes no descansan nunca. Nosotros no descansamos. Nosotros nos tiramos en la cama y nos quedamos dormidos. De buena. Estuvo a punto de quedar postrada su mamá. Le salió una escara y yo tuve que abechugar para que se le sanara. Cuidarla. Cuidarla, estar ahí con ella. Antes no tenía el colchón anti-escara y teníamos que darle vuelta cada hora para que no se le vaya a hacer otra. Y yo dormía y él lo hacía. Él dormía y yo me levantaba a verla. Entonces no teníamos... No tenemos vida. Si eso es lo que pasa, que nosotros no tenemos vida como pareja ni como familia. Mi familia es ella, mi hija y los dos. Porque esa es mi familia. ¿No tiene nadie más acá en Chile? No tenemos más acá en Chile. Bueno, yo tengo mi mamá, pero mi mamá... Me derreta. Aparte de su hermana, ¿hay alguien más? ¿Alguien tío, un primo? ¿Alguien que pueda ayudarnos, no? No, que me pueda ayudarnos. Sí tengo familia, pero no para que me ayude, la verdad. No sé, la familia más cercana que tengo está en el sur. Tengo familiares acá en Santiago, pero ya tienen su año. Tienen, si no la misma edad que mi mamá, andarán... Por ahí le van a andar. Entonces, ponerle un viejo y cuidar a otro viejo, no se puede. Ya están con sus cosas. Y tengo otra familia, pero aquí es muy lejos. Nosotros vivimos en San Bernardo. Mi familia más cercana vive en Maipú. Llevar a mi mamá allá significa que me tengo que levantar, no sé, a las 5 de la mañana para poder salir. Salir con mi mamá porque mi mamá camina muy lento. El medio de transporte es complicadísimo. Entonces, la verdad es que nos complica mucho el transportarnos con ella. En el medio de transporte público. Entonces, la verdad es que yo a ella le agradezco mucho y yo a ella lo sabe. Yo por eso estoy acá ahora también. Porque tampoco la quiero perder. No quiero que se vaya, que me deje. Sí, pero usted entiende que ella tiene todo el derecho del mundo. Aquí hay un montón de cosas. Primero, acaba de tener una guagua, un hijo. Tiene una guaguita de 7 meses. Tiene el desgaste que significa hacerse cargo de una persona enfermada de Alzheimer. Que no es fácil. Tiene además la crisis que se está produciendo en la relación de pareja. El cansancio acumulado por el exceso de trabajo y la falta de descanso. Y la crisis económica que se está produciendo por los altos gastos que tiene. Entonces, tal como dice ella, uno entiende perfecto cuando dice tengo ganas de repente de salir corriendo. No hay nada que le dé una ventanita de respiro. Que diga, bueno, pero el domingo salimos los dos juntos. O no importa porque nuestra relación está súper bien. En este minuto de su vida todo está sobrepasado. Y entiendo que la suya también. Pero la diferencia grande, y que quiera lo o no, va a ser primordial en la decisión final que uno toma. Es que usted está obligado porque es su madre. Yo no estoy obligado. Ella es una opción. Lo entiendo, pero hay una obligación moral, hay cariño, hay un montón de cosas. Usted lo hace porque quiere, obviamente. Su hermano teniendo la misma obligación no lo hace, estamos claros. Pero ella no tiene más que la relación de cariño a través suyo. Entonces, eso en algún minuto pesa. En algún minuto pasa la cuenta. Diciendo, estoy aquí porque yo elijo estar aquí, porque yo decidí estar aquí. Pero también podría estar en otra parte, con menos problemas, con menos atados, viviendo más tranquila. Lo estoy pasando horrible sin tener la obligación de hacerlo. Podría no haber ocurrido nunca eso, pero está ocurriendo. Y está ocurriendo por el desgaste, por el cansancio. Yo ya la comprendo perfectamente. Yo, todo lo que usted me dice, yo lo comprendo porque yo lo pasé también. Y yo lo sigo pasando y yo estoy... Cuando mi mamá empezó con la enfermedad, yo estaba yo solo con ella. Yo también llegaba tarde. Tuve que renunciar a un buen trabajo para dedicarme a mi mamá. Y entonces usted lo ha pensado y lo ha evaluado y lo ha analizado y lo ha comparado. ¿Ha buscado alguna solución? ¿Ha pensado en alguna solución? ¿Hay algo que usted tenga en vista? No la tengo. En serio, no tengo una solución. Si la tuviera, tenga por seguro que yo la hubiera tomado. Pero mi hermano confió tan poco que yo sé que si él un día se la... Él me propuso una vida, me llevársela a un mes. Pero yo sé que él no va a aguantar el mes. Yo sé que antes del mes me va a estar llamando. Antes del mes, si yo no estoy ahí... Si yo no estuviera, a mí me va a estar en un asilo. Yo sí lo tengo más que claro. Yo antes tenía un día libre, que era el día que tenía que descansar. Se la llevaban a las 5 de la tarde. A las 6 me estaba llamando mi cuñada y me decía... Oye, menos cara tu mamá porque tu hermano se acostó a dormir y no la está viendo. Y tengo que verla yo. Y yo no tengo por qué verla. ¿Y la opción que usted acaba de nombrar de un hogar para usted no es posible? No, que ni siquiera me la nombré. ¿Por qué? Porque a mí no... ¿Por qué? No. No, porque no. Mi hermano me mandó a un asilo. No me mandó a un lugar ya, desde un centro de menores y ahí que te críen. Ella me tuvo a su lado. Y ahora me sacó sola adelante. A mí ya mi hermano. Sola. Sin la ayuda de un papá, sin la ayuda de nadie. Sola consiguió su casa. Entonces... Pucha, yo quisiera tener una solución. Teníamos listos. Nosotros teníamos listos para irnos a donde vivimos. Todos. Para irnos a un lugar mucho mejor. Y no pudimos porque no tenía quien cuidar a mi hermano. No íbamos a ir fuera a Santiago a vivir. Y todo un lugar hermoso. Muy hermoso. Pero no... ¿Quién cuida a mi hermano? No hay quien la cuidó. No tenemos quien. La jueza. Y ese aroma tan rico. Son las mariposas de Poet que tienen algo que contarnos. Poet presenta su promoción Nuevas Sensaciones. Ingresa la fecha y hora que aparece en los envases de Poet en www.nuevasensaciones.cl. Y sea una experta de la moda, música, armaterapia, fotografía o cocina. Participando por una espectacular masterclass presencial dictada por un experto de cada disciplina. Además, espectaculares premios instantáneos. Ya lo sabes, descubre Nuevas Sensaciones con Poet. La jueza. La jueza. La jueza.